Hola, bienvenido nuevamente a mi cocina, aquí les traigo una receta súper fácil, rápida de hacer y con muy pocos ingredientes y queda la verdad deliciosa. Así que vamos a los ingredientes y a la preparación y espero la disfruten y les guste mucho. Esta es la cantidad que voy a estar utilizando y ahorita las voy a lavar muy bien, les voy a quitar las que tienen plumitas y las voy a marinar. Así que simplemente, yo simplemente las lavo con sal, con bastantita sal y para quitarles como un poco la chuquia o el chuquillo que tienen, así. Y algunas, pues esta la mayoría ya viene limpiecita y algunas que todavía traen algunas plumillas por ahí, pues eso se las quito. Y es todo lo que les hago para ya ponerlas a marinar. Agarré dos bandejitas ahí en la tienda de estas para prepararles hoy a mis chuquillos, así que, bueno, para todos en la familia. Pero, a mis chuquillos les encantan. Y bueno, aquí ya después de lavarlas, pues ahorita les voy a mostrar todos los ingredientes que le pongo. Yo, yo después de que, que lavo mi pollo, este, en el zinc, por eso de la salmonela que le llaman, yo siempre le pongo un poquito de cloro, para, para prevenir cualquier enfermedad. Y siempre utilizo, este, y ahí lo dejo un ratito. Ahora voy a preparar, a marinarlo. Y aquí tengo todos los ingredientes y lo primero que le pongo es aceite de oliva, o puede ser cualquier aceite. Yo, a mí me gusta ponerles aceite de oliva, porque como, pues lo vamos a hacer en la, en el horno, entonces, pues por eso les pongo aceite de oliva. Así que les pongo de este aceite, le voy a poner mucho, mucho ajo en polvo. Si no tienen ajo en polvo, pues puede ser el ajo, el ajo así, picadito, bien finamente. Le voy a poner de este sazonador, que tiene de varias hojitas, como orégano, tiene cebolla, todo, varios. Pero esto es como son ingredientes opcionales, y si no lo tienen, pues no hay que preocuparse por ponérselo. Lo principal es el, el, el ajo en polvo, la sal, obviamente, mostaza. Yo les pongo bastantita mostaza, le pongo, ah, de este, pimienta negra, y obviamente la sal, que le voy a poner, y eso es todo lo que le pongo. Ahora sí, lo voy a marinar muy bien. Aquí voy a revolver muy bien. Aquí lo pudiera hacer con la pura mano, pero como tengo estos guantecitos, pues los voy a aprovechar. Así que, con la mano bien limpiecita, pues uno ya hace el marinado. Como ya les he dicho, pues yo siempre dejo marinar mínimo 10 minutos, ya sea en el refrigerador, o bien tapadito afuera, en, afuera. Sin meterlo al refri, pero que esté bien tapadito, igual en el refri lo meto tapado. Pero, hay que dejarlo marinar unos 10 minutos, para que agarre más su saborcito. Y mientras se me va marinando, voy a ir precalentando mi horno, para ya llevarlo al fuego. Y miren, así está. Así se miran ingredientes básicos, y van a quedar súper ricas, van a ver. Ya pasaron los minutos necesarios para marinarse, ahora sí, la vamos a llevar al horno. Voy a poner aquí mi grandeza, mi charolita, donde lo voy a acomodar. Las voy a poner aquí, que me queden extendiditas, y debo que queden tan tan apretadas, de esta manera. Así que, me las llevo al horno por aproximadamente unos 40 minutos, pero ahí todo depende del horno. Yo, yo mi horno lo he precalentado a 380, y pueda que a los últimos 10 minutos, a 400 o 450, para que terminen de dorar. Así están ahorita, aproximadamente 40 minutos, pero miren cómo se va viendo, se va viendo muy rico. Mi horno sí es lento, la verdad, pero pues ahí la llevo, ahí la llevo poquito a poco. Y así me han quedado, como pueden ver, están viendo ahorita, las voy a sacar ahorita de la charola, para que se vayan enfriando y comerlas. En la forma más fácil, cuando ya está un poco frío el aluminio, la forma más fácil de despegarlas es doblando. Doblándole, aquí, miren ahí se van despegando ya, esa es la forma más fácil, hay que esperar un poquito que se enfríen, no sacarlas inmediatamente. Y listo, aquí ya las estoy poniendo. Porque ahorita vamos a comernos unas. A ver cómo nos han quedado. Yo les veo toda la buena pinta de deliciosas. Y pues aquí las voy a probar, a mí me gusta el queso filadencia, y me gusta probarlas con queso, comerlas, digo con queso filadencia, así que así las voy a comer. Mmm, qué rica. Súper rica. Ha quedado la carne jugosita y a la vez, mmm, y a la vez me ha quedado crunchy por fuera. Bien crocante. Y el queso filadencia, a mí me encanta. Poquito, eh, porque no es bueno comer mucho. Pero, mmm, a todos nos van a encantar. Súper, súper ricas han quedado. Bueno. Y aquí me despido de ustedes, espero les haya gustado este video. Que lo pongan en práctica, que prueben nuevas recetas. Esto es súper fácil y sencillo, ya verán. Rapidito. Así que, para los que están comiendo, desayunando, almorzando, buen provecho. Y nos vemos en un próximo video. Bendiciones. Bendiciones.